Si sos como yo, que el hígado no lo puede comer de otra forma que no sea en paté, te voy a enseñar un exquisito paté barato, súper saludable y que te sirva para frizarlo, y sacar cuando necesites, cuando tengas juntadas con los amigos o con la familia. Yo compré un kilo de hígado, de esta parte, que es la más fácil de sacar el cuero, porque hay que sacarle el cuero después. Vamos a la olla y vamos a ponerle varios condimentos. Sal marina, orégano, ají molido, provenzal. Y lo vamos a hervir a fuego medio y un chorrito de vinagre. Bueno, tengo acá mi hígado, y miren qué fácil se le saca todo el cuero. Vamos a pelarlo todo, vamos a dejarlo limpito. Todo de los dos lados. Tengo ya mi hígado frío y este kilo de hígado lo rayé. Lo rayo porque el hígado adentro tiene unas venas que son muy desagradables y se te quedan enredadas a la mini pimer o a la procesadora. Sé que sí es mucho trabajo rayarlo, pero vale la pena porque yo, por ejemplo, este kilo de hígado lo voy a repartir en dos. La mitad voy a hacer paté ahora y la otra mitad va al freezer. Entonces, cuando vos tengas invitados o cuando quieras comer paté que te dura 4, 5, 6 días en la heladera, lo sacás y lo preparás nada más. Cuando mi mamá hacía esta receta, le echaba mucho aceite, pero mucho aceite para que se uniera y quedara cremoso. Las épocas cambiaron y yo fui, digamos que, tratando de ver qué podía echarle para que me quedara cremoso, lo suficientemente untable, pero con mucho menos aceite. Entonces, me gusta el ajo porro, que es una mezcla de cebolla y ajo de verdeo, que vamos a rehogar en un poquitito de aceite. Tengo mi cebollita rehogada, no dorada, apenas transparente. Ya dividí el paté en dos. Voy a echarle varios, varios dientes de ajo. Esto es a gusto, recuerden que el ajo es algo que tiene mucho sabor y tiene muchas propiedades con el sistema inmunológico. Ahora voy a tirar mis cebollitas. Yo a esto no le había echado sal, así que le agregué sal, tiré mis cebollitas y vamos a ir con la mini pimer. Y vamos a ir agregándole aceite según lo que necesite. Paciencia, amor, cariño. Ya está nuestro paté frío listo para untarse, miren la cremosidad. Bueno, y a disfrutarlo. Nos vemos en la próxima receta. Abrazo de oso.